un split puse aquí de locos para intentar conseguir algo voy a seguir puseando gente es que no está mirando ya sé que no está suscrito al canal dale un like comenta déjame en paz tío sigues ahí que te suscribas ganamos vale que tengo la capa de nimbo la cosa es gente que no me puedo ir ahora para base porque si no voy a perder muchísimo y encima no tengo qué tío qué hace qué tío no entendió nada lo que acaba de pasar en esta partida gente estamos en ranked bienvenidos un vídeo más de timo en el gente y vamos a ver tío mira he intentado grabar 27 27 ranked gente no podido es más subido un vídeo a miembros del canal en el que subo mi última ranked que jugué que ha sido desesperante dio todo el camino que he hecho me fui a duchar volví me cambié con la ropa que me suelo poner para casa y me he puesto a grabar tranquilo porque necesito tener un vídeo para este fin de semana y lo que voy a hacer gente es jugar concentrado porque quiero traerles un vídeo de un arranque y es verdad que me está costando pues hacía tiempo que no jugaba un arranque de gente en la que yo tiene que jugar muy agresivo pues si no me lo voy a comer hace tiempo que no juego un arranque gente y quizá lo que va a quedar fue una una mierda no porque tenía tp bueno y se me está notando muchísimo a la hora de jugar porque estoy jugando rán que es en mi casa tranquilito muy concentrado y ahora no estoy concentrándome tanto porque obviamente estoy hablando para un vídeo entonces lo he notado en las partidas aparte de que no sólo eso sí gente sino que me ha tocado muchísimos trolls muchísima gente que el tío va loco sino que me ha tocado muchísima gente que con muy mala actitud en las ranques tío y la verdad que me está jodiendo bastante porque viendo con buena actitud pero no no me sirve de nada vale ahora mismo te digo lo que está haciendo es regalarme la ventaja que ha tenido no o sea no sé si está troleando o qué pero bueno ok es que gente tal cual es los que sean miembros del canal habrán visto gente que les dije en el vídeo ese que subí en el mismo canal que todas las partidas minuto 10 minuto 4 y hay gente poniendo ss en el chat su render esto es una mierda no sé qué tal todas las partidas que igual todas todas y mira ya esta no es una partida que sea diferente al resto o sea es que les juro gente es que me están tocando una metralla que flipas sé que esto es un una mala raya pasajera sé que voy a subir a esmeralda rápido porque si me tengo una apuesta con ustedes que los que hayan estado en ese directo se acordarán que es que sí es que si subo a esmeralda gente más tarde del día 28 de este mes voy a tener que hacer un lo cosecho muy bien voy a tener que hacer gente un sorteo para el canal y no es que no quiera hacerlo sino que poder es una apuesta y quiero ganar la vale y me gankea en verdad creo que lo podemos lo que no sé cómo tiene tanta experiencia gente no me lleva asistencia pero ese tío ya está muy en la mierda lo raro es que va todo loco no está como como borracho el grave hace cosas muy raras no creo que tenga tp eso es cierto pero bueno y es que encima el lucian dijo eso gente cuando lucian tiene más parmeo es que qué actitud es esa tío tienes más farmeo tiene más todo y te estás quedando porque se fue el 3 o algo así o porque le quito un minio a lo mejor al no le quito un gordito o algo así pero es que no sea yurica se me queda mal la wave pero no me voy a quedar gente por eso por eso mismo vale voy full tráiler me la suda voy a ir full e intentar abrirle el orto hace tiempo lo malo es que me saca el nivel tío va a subir al 6 y yo todavía me queda un poquito pero bueno y tan mal en teoría le saco le saco daño pero es verdad que grace tiene mucho daño si se acerca a mí y si me megan unas cuantas cañonazos en el pecho me puedo ir a la verga pero no te puedo seguir joder tío que no puedo bueno se escapa se los hizo y se escapa vale perfecto yo no lo estás viendo oriana brother vale pero es que va muy mal es que no sé qué está haciendo el grave gente está trolleando fuertemente o sea va 14 y lo raro es que tenemos el mismo farme o sea va pero porque estaba creando me está buscando está ayudando a los demás pero bueno está perdiendo poco a poco va perdiendo y y es lo que hay pero yo vale perfectísimos gente yo tengo dice que está borrachísimo y dice que el problema es su equipo vuelve a tener tele por tío luego yo tengo tele por y no lo tengo casi nunca tampoco sé utilizar muy bien el tele por es que soy un basura de utilizar casi nada y hago el ss aquí este día acaba de tirar el tp poder gente por fin una partida que gane es que he utilizado todas mis tácticas milenarias gente me puse un croma verde esperanza me puse el gorrito de timo que da más 10 de de potencia y aparte cuando te pones el gorro de timo sube te sube la potencia y de sube que sube el sex appeal como por 20 ahora mismo sé que tengo a gente que está chorreando ahora mismo o sea tú es este gorrazo y dice de dios está increíble o sea me quito el gorro dice que asco pero me pongo el gorro me iba a quitar el gorro para la gracia gente pero la verdad que no lo voy a hacer porque me tengo que quitar el casco me tengo que quitar el gorro y la verdad que que me la raja un poquito eso vale cojo lo que viene siendo esto y me voy tío el estudio va loquísimo o sea que se la suda se la suda y 17 en su forma de jugar es un agresivo a quizá debí comprar un poquito velocidad de ataque no para comprarme el esto la velocidad de ataque aumentada de esto del arco vale crees que es un campeón que me gusta mucho gente soy maestría 6 con él o era maestría 6 cuando antes era la maestría y los jugaba mucho en top poquita broma un campeón que me suele gustar es un campeón al que le tengo mucho cariño lo jugaba mucho en top tío con electrocutar está bastante roto dale like gente suscríbase si quieren un gris en top puede dar like también si no lo quieres también le puedes dar like y suscribirte también pero si lo quieres darle like y suscríbete y me dice por los comentarios timón el quiero grave y si no lo quieres me dice timón el no quiero a grave soy un poeta tío como como puedo ser tan bueno creando frases que hay veces que es que es el gorro me da sex appeal e inteligencia es más me estoy enfermeando hasta los cortetes con el gorro gente es una animalada lo que estoy haciendo podría yo que no tengo no tengo prender eh pero podría yo hacerme a este día para hacerme no me lo hago en teoría todo hace indicar a que sí la cosa es una citita se cree que me ido se va a comer la otra porque buena gente buena gente grave siempre lo he pensado gasta el dash muy buena gracias hacia 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 tilteado para su casa y ahora nosotros tranquilito vamos a hacerle el baile del culo para el baile del culo gente no me acuerdo cuál es este coño esta skin gente si se dan cuenta no ha salido en como anunciada con la con el reward y es porque yo creo que tiene todas las animaciones ya hechas o sea no la van a cambiar seguramente con el reward al igual que la escuadrón omega es lo que pienso por cierto me imagino que ya habré subido el vídeo de ello reaccionando a la nueva a la nueva canción del motivo está bastante guapa en cuanto a poder utilizarla con otros para vídeos y tal puede estar bastante guay pero hay gente que caiga otra vez en la misma trampa porque me está haciendo a mí eso esto era jugarme la mucho gente pero sabe qué pasa que ya consigo este tío no me puse tanto la web y están todo el mundo por abajo entonces ya este tío quieran o no 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 va a jugársela otra vez a pusear sabía que lo podía matar pero sabía que tenía que tener mucho cuidado mucho cuidado con eso y que iba a gastar los sumones pero es lo que hay vale ahora mismo a ese le está saliendo sangre por los ojos y no entiendo qué le pasa al lucio va perdiendo ahora 0 3 y está muy triste dado pero creo que podemos ganar a ver lucia entidad así así siempre gente así siempre bien así todas las partidas tienes que joder tío o puede ser que este tío lleve gente tienen más troll gris o lucia creo que lucia no no puede ser tan retrasado y mejor que se vea fk y entre gris que está trolleando y yo que estoy ganando sobraísimo podemos hacer algo pero es que cuando juegas con contrarretrasado mira está en raya de asesinato el 3 simplemente si no ganamos es porque ese tío está trolleando pero es que le digo en todas las partidas me ha tocado gente así en todas ni una en la que no sabes que ni una la única diferencia está con el resto es que el grave está haciendo lo mismo por el otro lado es la única diferencia lo que pasa que el grave si está farmeando bueno este tío también lo que cada vez se está comprando cosas decentes no se está haciendo un yo que sea un liantriza pero joder tío podría la verdad es jugar la partida bien no sabes que ni siquiera te estoy pidiendo que ganes tu línea sino que ni siquiera en otro le destino poder está muriendo te está yendo a morir nada más haya retrasado luego sé cuando pasemos estamos pasando todo el que es la mejor opción cuando pasa cosas como esta que es que todos pasamos de él no nos rendimos se tira la torre el cabrón pasamos de él no nos rendimos y entonces se va a aburrir coño coño por eso no pingueo tío siempre se me olvida que que esto ponerte podríamos gente poner aquí pero esto estaría muy bien la verdad vale vale lo es se aburrió y ya no está suicidándose por lo menos es lo bueno lo malo que sean el yodo dragones el leasing va 5-3 va bastante fit vale esta tía está muerta vale podemos matar aquí arriba estaría bien la verdad quito muchísimo no sé si ya iba a ser me voy a hacer esto primero antes que lo otro lo que la cagué muchísimo gente porque tengo esta con esta cosa comprada bueno ya veré qué me hago tío la verdad que me equivoqué lo apreté y como hoy día he hecho daño ya pues no puedo recuperar lo perdido por así decirlo voy muy petado eh más ese tío se va a comer esa zeta ah no se la come mira lucian ven gente cuando les toca un troll lo mejor es no hablar por el por el chat por lo menos se ha tirado una torre es decir que a lo mejor muere otra vez pero mira no ha hecho no no ha dicho voy a morir porque si ahora me la está intentando incluso escapar sabes pero es que el 3 se ha picado mira lo es ahora está ahora se está lo peor que acabas de hacer ahora la oriana es hablar es lo peor que pudo hacer ella porque justo yo creo que a lo mejor no habló porque no se había dado cuenta es lo peor que pudo hacer voy a poner por aquí esto por si me vienen a gankear y lo que lo que no puedo hacer ahora es es ir con el equipo porque somos uno menos o sea el lucian es un 0 a la izquierda voy a hacer antes la malignidad porque voy a hacer un split push que es lo que hay vale vale se llevo una vale perfecto todo lo que gane el lucian ahora mismo me vale porque significa que no está no está troleando o sea por mi es perfecto después lo vamos a reportar como como se merece pero es lo que hay hacemos así y ya está digo que no hable y ya está o sea no necesitamos que hablar con él o sea este tío se me olvidó pinguear antes que eso estaba guardando gente lo que digo no necesitamos que nadie hable por el chat todo lo contrario no te tires por favor vale se lo lleve el lucian perfecto vale va a salir el traón eh podríamos ir aquí no me interesa ir con el equipo pero bueno o sea me interesa pero no me interesa en el sentido de que el equipo está troleando el mío o sea está haciendo tonterías todo el rato mira lucian murió al final voy para acá que buena ahhh se escapó tiene el flag gastado vale la matan y yo voy a guardear la zona me parece bien pongo aquí esto no me la vas a sudar muchísimo pongo esto por aquí vale lo haces tú cojo esto pongo esto por aquí por si acaso es que al empezar el día de hoy estaba en platino 2 tío y ahora estoy en platino 4 y necesito ganar dos partidas para subir tío se imaginan no entiende no llegan a comprender lo mal que estoy o sea lo tilteado que estoy hoy o sea estoy muy mal o sea me llamó gente para que se hagan una idea me llamaron de típica publicidad esta de compañía de móvil por ahora y y le eché la bronca a la tía está muy tilteado muy malhumorado por eso decidí irme a duchar tranquilizarme y jugarme una partida con la mejor de las sonrisas para ustedes así que esto se me hace un like y y que se suscriban fíjate cabrón que te cuesta poco no te cuesta nada hay gente seguramente por probabilidad tiene que haber alguien que esté suscrito que le falte una mano gente le falte una mano que le falte las dos manos y seguramente esa persona se ha suscrito con la lengua con lo que sea y tú que tienes dos manos unos deditos maravillosos no te has suscrito tío que te parece te parece eso bien tío a mí no la verdad a 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 la a 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 no. Ya tiró ahí el oráculo vale, perfecto pero puede ser que me los reviente como le dé a la por venir por aquí voy a poner por aquí la zeta que siempre se la comen gente, me voy a ir para el top ahora, porque es donde está el varón, debería haberme lo hecho antes, pero en verdad cuando mi equipo vio que había mucha gente aquí, podría haberlo empezado, pero bueno gente, minuto 23 ya tengo 3 objetos y la botas terminada, voy bastante fuerte te digo a 1.10 vale pongo una zeta aquí para pusear esta wave y me voy a ir para el mid no mueran tío vale, tirarte por abajo vale joder la mato yo me sabe mucho eso tío, 3 por favor muévete tío, que podemos ganar 3 bro, por favor no seas niño no seas niño chico un retrasado te lo juro cuando pensaba que el problema era Lucian ahora es el 3 bestia podríamos nada, pero se está guardando porque le sigue el juego al lucian tío es que era tan sencillo como pasar de él luego reportar los todos y ya está sale sigue el juego y ahora está troleando porque él quiere y está ahí sin moverse dos no dos retrasados si fueran no todavía vale pero son dos retrasados podríamos ganar tres versus uno lo dudo pero bueno voy a hacer un split puse aquí de locos para intentar conseguir algo vale voy a seguir explicando gente que no me queda de otra o hago un uno versus nueve o ya está o sea que necesito ganar esta partida por mi honor tío por mi honor de timo tío lo juro es que no se imagina gente la cantidad de partidas que ha tenido así paso a ayudarle voy a intentar ganar aquí inhibidor y todo y que cuando va que alguien ustedes conseguir el barón el dragón perdón vale estoy reventando aquí a esta gente lo único que tengo que hacer es intentar ganar aquí está lulu me la reviento también lo digo yo no sé si muero no me la suda la suda pero vamos a conseguir cosillas voy a comprar ahora cuando cuando tenga esto ya lo voy a intentar comprar voy a ver si puedo conseguir aquí cositas voy a intentar el 1 para 27 hasta el día con ningún lado vale me voy pues tendría que haberla matado a lo mejor me hubieran dado algo vale me gustan dos cosas y luego me hago estos objetos gente y me voy a hacer el rabadón voy a ir full tryhard i y y y y y y vale vale ha hecho mucho daño ahí tendrías que ganar mi equipo pero es que tengo que confiar en mi equipo el problema vale sentir un poco loco pero es que tengo que ir loco gente no me vale no es que tengo que pensar que aquí me pueden hacer el focus y no sé que si no y hago eso perdemos lo hizo muy bien la oreana hizo como que no iba a ir ahí y para que se confiara vale por favor esperen 20 23 segundos sería muy bien que lo hicieran pero no lo van a hacer el gris está abajo troleando también menos mal que tenemos a gris tío si no un problema grande porque sale aquí como tenemos a grave como si fuera de nosotros prácticamente como de nosotros pero ustedes me entienden no lo que quiero decir gente voy yo para acá y ustedes cojan esto por favor vamos a ver si este tío sigue puseando se libró por los pelos gente los pelos de un calvo ahora le pongo esto por aquí vale guardeo esto por aquí aquí lo voy a luchar ahí porque voy a perder lo que voy a hacer es poner por aquí una setita traer lo que pueda vale ahora por lo menos tiramos dos inhibidores que no está nada mal eso voy a ver si puedo matar al grave aquí puede estar bastante guay comiendo sedas esta tía como como si le gustara gente yo les juro gente mis cojones sin luz cabrón luke que me quites tanto si vas 1 12 tío simplemente porque te has comprado a tres cosas me voy tengo 2000 de oro voy a hacer esto es que voy full a p y me estoy jugando gente fue la vez simplemente porque es lo más divertido porque si no es que ya hubiera estado mentalmente destrozado si me hubiera tenido que jugar algo estratégico iba a jugar full ap de vuelo que jugará lo digo ya me dio esa mierda ah no le hice bien el focus a la vain tío nada no me puedo juntar con esta gente en vez de jugar por misetas que la estoy poniendo en el esto nada y si me fue culpa mía porque no le eche el o sea no le hice el daño que debería hacerle al a la vain tío el focus pero que estaba muy lejos de mí bueno lo bueno es que es el tercer trabón y ellos no que lo vayan a ganar como tal me juro que me parece increíble que todas mis partidas ya han sido así todas todas mis partidas no pero espérenme a mí porque nadie espera tío por favor por favor por favor nada están todos muertos tío nada bueno por lo menos mate a la luz cae la oriana eh a lo mejor podemos aguantar no tienen minio vamos oriana brother tío tío empecé en platino 2 gente hoy estoy en platino 442 LP estas partidas son en platino gente que no son no estoy jugando con gente de hierro que normalmente es donde más troll hay ¿no? y y hago así copiar y pegar pongo esto y lo mismo con este tío que no puede ser loco te lo juro o sea solo espero gente que el baneo sea de toda la vida tío esta gente pero uno tío seguramente lleva mala racha seguro también igual que yo me dice que ganó la última partida pero es que había ganado gente no tiene mala racha como tal y yo es que miren gente es que en serio miren esto derrota, 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 derrota esta rehecha derrota esta fue una normal que fue la que subí de timo esto derrota o sea he perdido directamente una dos tres cuatro cinco seis partidas seguidas más de seis esta la gané y ya había perdido otra o sea y todas las partidas igual aquí bueno esta ya pueden decir ya gente que los que vieron que sean miembros del canal que hayan visto la partida ya pueden decir lo que estaban diciendo la gente por el chat todos pesados esta nueve cinco iba yo contra una que era más mala que yo que sé estos dos peleándose estos dos de aquí toda la partida desde el inicio ff desde el inicio mira como quedaron 3-11 después de la mumu 6-10 esta gente perdió la torre minuto 10 al minuto 10 y ahí va sin dos torres las dos primeras torres tiene uno tiene dos la perdieron en minuto 10 cojones tío la gente pero que les haya gustado la partida y nos vemos en el siguiente vídeo chao